Las FARC declaran el alto el fuego definitivo en Colombia. El proceso de paz avanza con otra etapa significativa. El líder máximo de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, se ha encargado de anunciar el cese permanente de las acciones armadas. Hoy, más que nunca, lamentamos tanta muerte y dolor ocasionados por la guerra. Hoy, más que nunca, queremos abrazarnos como compatriotas y comenzar a trabajar unidos por la nueva Colombia. Se acabó la guerra. El cese, el fuego definitivo, entra en vigor este lunes, simultáneamente con el de las Fuerzas Armadas Colombianas. El 24 de agosto, tras casi cuatro años de negociaciones en Cuba, gobierno y guerrilla anunciaron que habían alcanzado un acuerdo definitivo de paz que pondrá fin al conflicto más antiguo de Latinoamérica. Las FARC tienen todavía que ratificar el acuerdo en una conferencia con sus bases durante el mes de septiembre y después el pacto será sometido a referéndum en octubre.